Santa María, ven con nosotros a la vida. Santa María, ven. Queridos hermanos, el Santuario de Fátima da la bienvenida a los peregrinos presentes, especialmente a los peregrinos de lengua española. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes. Me acompaña, va a concelebrar conmigo mi hermano, el Padre Antonio María de Almería, España. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de San Luis Gonzaga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, os ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. El sacerdote nos invita a la oración. Esta oración inicial se llama oración colecta porque aúna todas las intenciones de cada uno y el sacerdote las presenta acá en la misa. Por eso es momento para poner nuestra oración particular. Cada uno de nosotros viene a Fátima con un pedido, con una intención, sea de acción de gracia, sea una petición, sea personal, sea por otras personas. Así que yo los invito en silencio a poner nuestra intención. Oh Dios, autor de los dones del cielo, que en San Luis Gonzaga has unido penitencia con admirable pureza de vida, concédenos por sus méritos e intercesión que, si no lo hemos seguido en la castidad, lo imitemos como penitentes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Senaquerí, rey de Asiría, envió mensajeros a Ezequías a decirle, Así hablaréis a Ezequías, rey de Judá, que tu Dios, en el que confías, no te engañe diciendo, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiría. Tú mismo has oído cómo han tratado los reyes de Asiría a todos los países entregándolos al anatema. ¿Y vas a librarte tú solo? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Subió al templo del Señor y abrió la carta ante el Señor, y elevó esta plegaria ante él. Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, Tú solo eres el Dios para todos los reinos de la tierra. Tú formaste los cielos y la tierra. Inclina tu oído, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras de Senaquerí, enviadas para insulto del Dios vivo. Es verdad, Señor, los reyes de Asiría han exterminado las naciones, han arrojado sus dioses al fuego y los han destruido. Pero no eran dioses, sino hechura de mano humana, de piedra, de madera. Pero ahora, Señor, Dios nuestro, líbranos de sus manos y sepan todos los reinos de la tierra, que solo Tú eres Señor Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a Ezequías este mensaje. Así dice el Señor, Dios de Israel, He escuchado tu plegaria acerca de Senaquerí, rey de Asiría. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra él. Te desprecia. Se burla de ti la doncella, hijo de Sion. Menea la cabeza a tu espalda la hija de Jerusalén. Ha de brotar de Jerusalén un resto. Y supervivientes del monte Sion, el celo del Señor del universo lo realizará. Por eso, esto dice el Señor acerca del rey de Asiría. No entrará en esta ciudad, no disparará contra ella ni una flecha, no avanzará contra ella con escudos, ni levantará una rampa contra ella. Regresará por el camino por donde vino y no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. Yo haré de escudo a esta ciudad para salvarla, por mi honor, y el de David, mi siervo. Aquella misma noche, el ángel del Señor avanzó y golpeó en el campamento asirio a ciento ochenta y cinco mil hombres. Senaquerí, rey de Asiría, levantó el campamento y regresó a Nínive, quedándose allí. Palabra de Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, confín del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No deis los santos a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. No sea que las pisoten con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ello. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos dan con ello. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando acá en el lugar de las apariciones, esta misa en memoria de San Luis Gonzaga. Ahora, en breve voy a comentar un poquito sobre la vida de Él. Pero vamos a volver al Evangelio, a la Palabra de Dios. Y Jesús, en este pasaje del Evangelio, nos trae tres cosas para meditar. La primera es el respeto a lo sagrado, ¿no? No deis lo santo a los perros, dice el Señor. En la época de Jesús, se decía de esa manera despectiva a los que no eran judíos, no eran practicantes. Entonces, no deis lo santo a los perros, no maltratar lo sagrado. Queridos hermanos, vamos a reflexionar sobre esto acá en este lugar santo, en la capelina, en lugar de las apariciones. Cómo en las apariciones de Fátima, tanto en las apariciones del ángel, como después en la aparición de la Santísima Virgen, el cielo nos viene a decir lo que está en el Evangelio, el cuidado, el respeto que nosotros debemos a lo que es sagrado, a lo que está especialmente consagrado a Dios. Pensemos en la actitud de los pastorcitos. Por ejemplo, cuando ellos reciben de la Santísima Virgen los secretos, esos diálogos que tenían ellos con la Virgen, cuando Nuestra Señora les manda a guardar secreto, ellos son obedientes y fieles a esa petición de la Virgen. Y así vemos tres niños tan pequeños, Jacinta con siete, el hermanito Francisco con nueve, Lucía un año más con diez, cómo ellos supieron guardar y entender lo que era sagrado, lo que era de Dios, esa confidencia con Nuestra Señora. Y han pasado por esto de guardar este secreto de la Virgen, cómo han pasado una prueba muy grande, un martirio moral, porque fueron obligados a veces por las autoridades que en ese momento no eran creyentes, ni practicantes, ni mucho menos, y sólo por curiosidad, que ellos querían saber sacarles ese secreto, cómo ellos sufrieron un día de cárcel, todo un montaje que le hicieron para asustarlos y demás, y ellos cómo fueron fieles en guardar ese secreto dado por Nuestra Señora. Y así también nosotros, queridos hermanos, aquí en Fátima, pidamos a la Santísima Virgen esa delicadeza para las cosas de Dios. En nuestras comunidades, cuando uno reza, cómo nos comportamos, porque eso se ve, es muy bonito ver en un lugar donde se guarda ese respeto por las cosas de Dios, si hay gente, por ejemplo, que está rezando y a veces nosotros distraemos o porque conversamos o porque está el celular, el teléfono móvil ahí y hacemos ruido, distraemos. Hay tantas cosas, tantas actitudes de delicadeza para con las cosas de Dios que deberíamos repensar, practicar, volver a recuperar, ¿no? Y mucho más todavía con la Eucaristía. Respetar, esa es una gracia muy grande, poder asistir a la Santa Misa en nuestros lugares, en nuestras parroquias, llegar un poquito antes, prepararnos para la escucha de la Palabra de Dios. La participación, sobre todo, que pide la Iglesia, es la participación del corazón, mismo en los cantos y, bueno, lo que es propio de la liturgia, pero sobre todo en el momento de la comunión, cuando yo voy a recibir a Jesús, no estar apurado, cuando yo recibo la comunión, darme un momento de acción de gracias, hablar con Jesús. Bueno, todo eso es tan bonito, todo eso es lo que nos dice Jesús en la primera parte del Evangelio, respetar lo sagrado. Y acá en Fátima fue la enseñanza constante del ángel y de Nuestra Señora. Después, dice Jesús, nos da la regla de oro, esto se llama la regla de oro, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Esto se llama la regla de oro. Vendríamos a decir, tratar a los demás como yo quisiera que me traten. A veces, hermanos, nosotros exigimos un trato no sé cuánto especial, nos ofendemos porque no nos tratan como uno quiere y demás, pero yo no me fijo cómo yo actúo, cómo yo trato, tratar a los demás como yo quiero que me traten. San Juan de la Cruz tiene un dicho muy bonito al respecto, dice, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. En la familia, a veces uno está esperando que el otro cambie de actitud y eso puede ocurrir o no. ¿Cuándo? Tal vez lo más fácil es que yo cambie de actitud. Entonces, yo cambio de actitud por amor a Dios y empiezo a tratar mejor a mi padre, a mi madre, al esposo, a la esposa, a los hijos. Todo puede cambiar en esa familia, es cuestión de disponerse. Eso no se puede hacer sin la ayuda de la gracia, sin ser una persona de oración. Cuando uno está rezando, Dios ilumina y me muestra, bueno, qué es lo que yo puedo cambiar para tener ese trato. Es tan bonito, hermanos, cuando hay buen trato, cuando hay buena forma, y al revés, hiere tanto cuando hay malas formas, ¿no? ¿Y por qué debería haber malas formas? No debería existir eso, si somos cristianos. Tratarnos con amor, hablando la gente se comprense, se entiende. Así que, bueno, pidamos esa gracia. Eso también lo podemos ver en la vida de los pastorcitos. Por ejemplo, en la vida de Jacinta, la más pequeña de los pastorcitos, había una señora que la maltrataba, que no creía en las apariciones, y siempre se burlaba, especialmente de Jacinta. Dice, en las memorias, Lucía cuenta que Jacinta, un día pasando cerca de la casa de esa señora, como ella había aprendido del ángel a hacer el ofrecimiento, Jacinta se arrodilla, no sabía que la mujer la estaba mirando desde la ventana, se arrodilla frente a la casa de esta señora y hace el ofrecimiento. Oh, señores, por tu amor, en reparación de los pecados contra el corazón de María, por la conversión de los pecadores, Jacinta ofrece. La mujer, al ver a Jacinta actuar así, empezó a creer en las apariciones, porque dijo que era como que un ángel estaba rezando. Miren ustedes cómo la actitud de Jacinta cambió el corazón de esa persona. Y lo tercero, la tercera enseñanza de Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. ¿Cómo interpretar esto? Mañana, día 22, comienza en Roma la Jornada Mundial de las Familias, que va a durar hasta el día 26. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? Miren, entrar por la puerta estrecha. Formar una familia no es fácil. Renunciar a la libertad personal en este tiempo que tanto se exalta no es fácil. Renunciar a mi propia comodidad no es fácil, a mi propio egoísmo, porque yo tengo que renunciar para un plan mejor, que es el plan de una familia. Y así un papá, así una mamá que han renunciado a sus libertades para juntos formar esa familia, han entrado por la puerta estrecha. Y de ese amor vienen los hijos. En cambio, la puerta amplia es decir, bueno, yo no me quiero sacrificar, yo quiero disfrutar de todas las cosas del mundo. Y así, hermanos, si uno hace esa opción de egoísmo, qué vacío en el corazón, una vida sin sentido, y después vamos al encuentro de Dios, ¿no? Como juez. Por eso Jesús nos dice, la puerta es estrecha. Hermanos, no hay ninguna vocación, yo como sacerdote, el Padre Antonio lo podrá decir también, no hay ninguna vocación de entrega que sea fácil, no hay ninguna vocación de entrega que sea entrar por una puerta ancha. Siempre esto implica de nosotros un sacrificio, un esfuerzo, a eso se refiere Jesús. Y también en Fátima lo vemos, fue muy estrecha la puerta para Jacinta, para Francisco, para Lucía, pero como les dijo la Virgen, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. La gracia de Dios será vuestra fortaleza. Hermanos, la gracia de Dios. Pidamos la gracia de Dios para que al retornar a nuestro lugar tengamos esa valentía, ese coraje de vivir nuestra vocación, en este caso, como les digo, pensando en las familias. Que así sea. Gracias. 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 Dice San Pablo, Os ruego que hagáis oraciones, plegarias, súplicas, acción de gracias por todos los hombres. Es lo que hacemos ahora nosotros, orar fraternalmente por todos los hombres. Respondamos diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los cristianos y las instituciones de la Iglesia que trabajan al servicio de los pobres, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los empresarios que se esfuerzan por mantener y crear puestos de trabajo, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los pobres, por los que no pueden participar de los bienes que Dios ha querido que fueran para todos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los ricos que viven endurecidos en su riqueza, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por las actividades que se realizan en nuestra parroquia, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por los fieles difuntos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Por nosotros, por nuestros familiares y amigos, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Vamos a pedir por las intenciones del Padre Antonio María. Oremos. Padre, escúchanos. Vamos a pedir también por el fin de esta guerra y, en general, no las guerras que hay en el mundo. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por las intenciones de cada uno de ustedes, especialmente yo quiero pedir por las personas que piden por su salud, por distintos motivos, ya que he nombrado a la familia por motivos familiares también. Bien, oremos. Padre, escúchanos. Padre, tú que quieres que todos los hombres se salven, escucha las oraciones que te dirigimos y mira con bondad los deseos y necesidades de todos tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones, jamás, 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 no nos abandones, jamás, jamás, mil querubes bellos por la antudo ser. Quiero estar con ellos. Virgen, llévame contigo en el cielo, colmado de anhelo, que feliz seré. tomad, tomad, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones, jamás, 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 no nos abandones, jamás, jamás, jamás. Orad, hermanos, para que este sacrificio a mí de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, haz que nos acerquemos siempre al convite del cielo con la vestidura nupcial como San Luis Gonzaga, para que la participación en este sacramento nos llene de la riqueza de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo Señor nuestro. Porque, mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva y nos das, así, pruebas evidentes de tu amor. su insigne ejemplo nos anima y su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, 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 Señor, Dios del Universo Hosanna, cielo y la tierra de tu gloria Hosanna, el cielo Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José a la orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concede al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con vosotros intercambiamos un signo de paz Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo se empieza de nosotros Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo de la paz de la paz de la paz de la paz Cordeo de Dios que quitas el pecado del mundo da nuestra paz Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Cordeo de Dios Queridos hermanos, como meditamos en la palabra de Dios, Dios, ha llegado este momento, el momento en la misa en donde recibimos la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Por eso tratemos de respetar las indicaciones del santuario, lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso Fátima siempre es una invitación a la confesión, estar en Fátima y no confesarse es como que falta algo. Y luego, bueno, que la comunión en el santuario solo se da en la mano, tratemos de comulgar delante del sacerdote y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Muchas gracias. 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 y que la bendición de Dios del Padre, del Hijo del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre ahora el Padre Antonio María va a bendecir los objetos religiosos y ustedes lo van sacando para que él haga la bendición Oremos Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes lo usen Por Cristo nuestro Señor Amén El Padre tiene la intención de organizar con su parroquia Dios mediante una peregrinación acá a Fátima, al Santuario Vamos a rezar un Ave María por esa intención Dios te salve, María Sena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores Renovemos nuestra consagración a María Bendita sea tu pureza Y eternamente lo siguen Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa venida A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón y de mi composición no me dejes María Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Dios te ofrezco en este día El 13 de mayo la Virgen María bajo de los cielos Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave.